...teniendo los sangres y siempre están ahí apoyando fuertemente a ellos. Ah, aquí hay dos blogs sobre una marcha para las mujeres. ¿Qué piensas tú de eso que está pasando ahorita aquí en los Estados Unidos? Eso está bien, eso está bien. Hay que enseñarle, ¿me entiendes? Hay que enseñarle al nuevo presidente que las mujeres son muy importantes y las mujeres yo te diría que son la clave del éxito de muchos hombres exitosos. ¿Ahorita está pasando en los Estados Unidos lo de Trump? ¿Qué es tu opinión? Mira, wow, de verdad que no me gusta opinar mucho en eso, ¿me entiendes? Pero sé que papá Dios lo va a alumbrar, ¿me entiendes? Todo lo que lo dejemos en las manos de Dios se va a arreglar. No se te olvide suscribirte al canal y por supuesto compartirlo con tus amigos en tus redes sociales. Y síguenos a través de La Remix TV. No se te olvide compartirlo. Somos La Remix TV.